Bueno, en realidad ustedes son unos privilegiados ya que hicimos una presentación previa a la inauguración de nuestro Observatorio Astronómico de las Misiones para la prensa, porque justamente como lo conversábamos hasta hace un rato hay una serie de detalles que tienen que ver con la infraestructura, con la tecnología que nos parecía importante compartirlo así de una manera detallada con todos ustedes. Así que bueno, una noche que se prestó para la observación porque estaba lloviendo hasta hace un rato, lo cual nos está permitiendo a todos ver en su plenitud el trabajo de este observatorio y de nuestro telescopio. Bueno, ¿cómo se va a usar y qué va a repercutir en el tema de la educación? También que es algo que ustedes mencionaban en la conferencia. Bueno, este observatorio será parte de un proyecto más integral que se llama Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio que se crea en base a un proyecto de ley del ingeniero Carlos Rovira que hoy tiene dictamen en la Cámara de Diputados, así que en algún momento del año parlamentario seguramente esto se aprobará. Y nace fundamentalmente para generar contenidos para los niños, jóvenes de la provincia de Misiones, contenidos que no solamente sean educativos y de formación y de información, sino también que despierten la curiosidad, que despierten la curiosidad de los alumnos de las escuelas, de los alumnos de las universidades y de la sociedad en general, y más aún curiosidad que los incentive al estudio de las que se llaman ciencias duras, física, matemática, química, como una manera de movilizar vocaciones que vayan en el sentido de ese tipo de profesiones que son las que la provincia necesita. O sea, acá hay una finalidad de entretenimiento, porque se está cerrando ese ruido, se está cerrando la cúpula, se está corriendo, de entretenimiento porque el ocio de la familia constructivo también es importante y este espacio al ser de acceso libre y gratuito y al tener actividades de estas características va a permitir eso, formación educativa, generación de contenido, generación de información que se pueda transmitir en red a todas las escuelas, poder venir a este lugar a poner el ojo, como le decimos, y también poder dar y generar actividades que tengan que ver con la ciencia, la matemática, la tecnología, que despierte curiosidades en qué hay más allá de nuestras narices muchas veces. Es un trabajo que cuánto tiempo lleva, digamos, de cuánto tiempo llevó y cuándo se va a poner en función plenamente. Bueno, este es un proyecto que viene trabajándose hace varios años, por eso también queríamos contarles la complejidad del montaje de la cúpula, del montaje del telescopio, o sea, que haya llevado su tiempo no significa que no se estuvo trabajando, sino todo lo contrario. Hoy lo podemos mostrar, queremos inaugurarlo en el mes de marzo y a partir de ahí van a arrancar las actividades con observaciones, porque tenemos que trabajar, que ya también lo vamos a empezar a hacer en la capacitación de quienes administran y trabajen en este lugar, ya que la tecnología de la que estamos hablando requiere de un recurso humano muy particular. Por ahora, nuestros aliados y socios fundamentales son los amigos de la Universidad Nacional de La Plata, que son quienes vienen a trabajar, a aprender el telescopio y a hacer las observaciones, y de esa manera vamos a arrancar.